Hola amigos, para los que no han visto el video anterior, les comento que estamos viendo el I Ching y le hicimos una pregunta para esta era, lo que está sucediendo en este momento en la Tierra. Ya le dimos una parte que está en un video anterior y esta es la segunda parte que se llama la imagen. Los designios en el corazón del hombre son como agua profunda, como agua profunda. Proverbios 20, 5. Interesante. Aquí habla mi madre, como lágrima terapeuta, de las lágrimas. Aquí no hay otra cosa, agua es agua, vino es vino, pan es pan. Y sigue, el corazón, el I Ching y la Biblia simbolizan la mente subconsciente. También hace referencia a un agua profunda. Puede recibir esa guía desde esa agua profunda. O sea, esa agua profunda, este libro confirma que nos guía. Y por eso que la lágrima terapia tiene este componente espiritual que es verdaderamente increíble. Y sigue, la inteligencia infinita me revela la respuesta y me muestra la vía por la cual debo seguir. Entonces aquí uno tiene que estar tranquilo. La inteligencia infinita es la que nos va a entregar la guía por donde todos nosotros debemos seguir. Pero al mismo tiempo tenemos que estar calmados, con paciencia y con fe. Sigue, yo sigo al conductor que viene a mí. Recuerde, el problema, la dificultad están en su mente y debe ser resuelto allí. Donde nosotros tenemos y sentimos todos los temores, la mente. ¿Cuántas veces les he dicho de que las emociones negativas que se producen en nuestra mente nos hacen daño? Entonces el problema está en la mente. Si nosotros vemos en nuestra mente y decimos que no tenemos que afligirnos, ni estar pendientes de estas cosas, de las noticias y todo ese tipo de cosas, a través de la mente vamos a solucionar el problema. Lo dicen estos libros. O sea, aquí no nos queda otra cosa que es creer. Creer que nosotros estamos evolucionando a otras etapas superiores de conciencia y que todas estas cosas que nos están sucediendo en este momento van relacionadas con este despertar del ser humano. Debemos reconocer muchas cosas. Hoy día estaba viendo también algunos videos informándome de algunas situaciones y es importante, también hay mucha gente que está repitiendo lo mismo que yo estoy repitiendo. Y es porque empieza a producirse una mentalidad colectiva. Nos estamos uniendo poco a poco a través de una mentalidad que es verdaderamente increíble. Les voy a contar una anécdota con respecto a esto para ser un poco más entretenido y no solamente leer lo que dice el I Ching. Vamos a tener que seguir porque hay otras cosas que siguen adelante. Si es verdaderamente increíble. Pero con respecto a esto les voy a contar algo. Hay un experimento que es bastante conocido y está también en YouTube y en todas partes que se llama el 101 Mono. Y el 101 Mono se trata de que cuando hay una cantidad de personas que tienen una conciencia unificada, esa misma conciencia se traspasa a todos los seres humanos. Y en este caso se hicieron estos experimentos con unos monitos. Y si funcionan los monitos, ¿por qué no funcionan nosotros? Y nosotros debemos tener ese coraje de saber que nosotros somos seres que estamos destinados a cosas superiores en el universo. A cosas superiores en el universo. Pero esto se va dando a través de un proceso porque debemos aprender. Y cada vida es un aprendizaje. Y en este momento estamos en esta escuela cósmica para aprender. A los monitos le tiraron unos camotes salvajes. Se dicen camotes salvajes porque deben ser de esos camotes que son medio dulcecitos. Por lo menos como las remolachas de donde sacaban la azúcar, que también hice un video con respecto a eso. Y se los tiraban en la arena y los monitos andaban pateando sus camotes para allá y para acá. Y cuando se los iban a comer estaban llenos de arena entonces los botaban y no seguían con ellos. Pero de repente una monita, ustedes las mujeres tienen más intuición quizás que los hombres, y agarró uno de estos camotes y fue a una fuente y lo lavó. Y ahí al ladito de la fuente empezó a comerse su camote. Estos monitos entre paréntesis son de una raza que se llama Macaca Fuscata. Lavó su camote y apareció otro monito que lo vio que había lavado su camote. Fue a buscar un camote a la playa, lo trajo, lo lavó en la fuente y también empezó a comérselo. Y después por supuesto aparecieron varios monitos haciendo exactamente lo mismo. Y otros ya lo lavaban el camote en el agua del mar porque quizás con la sal le producía un cierto sabor más agradable, lo lavaban ahí y se los comían. Pero lo más increíble de este estudio que se hizo es que estos mismos camotes se los tiraron a otros monos de la misma raza Macaca Fuscata, pero en otra isla constantemente, muy alejada de la anterior y con la cual estos monos nunca habían tenido contacto. Y le tiraron los camotes en la playa, se llenaron los camotes de arena, los monitos los agarraron y antes de echárselos a los hicos, lo fueron a lavar. ¿Qué se produjo? Eso es un estudio de características científicas que se hicieron en Japón, en las islas japonesas. Entonces no es algo que yo esté diciendo que sea así. Nosotros podemos elevar nuestra conciencia y ir formando el número crítico de conciencia colectiva para trascender a otras etapas superiores de conciencia. Si lo hacemos aquí en la Tierra y empezamos poco a poco a darnos cuenta de que esta etapa superior de conciencia empieza a provocar unos cambios trascendentales en la economía, en la política, en la sociedad, en la cultura y en todo, en la educación que es importante también y en todo globalmente, nos vamos a dar cuenta de que ya estamos preparándonos para dar el salto cuántico a otras etapas evolutivas más avanzadas aún que la que nosotros hemos visto. ¿A dónde fue Enoch? ¿A dónde se fueron los mayas? ¿A dónde se fueron los egipcios? Entonces debemos preguntarnos estas civilizaciones que de la noche a la mañana desaparecieron. Unos fueron tomados, unos serán tomados y otros serán dejados. Y es porque aquí hay que hacer el curso. Y por eso que en un video anterior les decía que aquí no hay una salvación que es por gracia. Haz todo lo que sea necesario hacer según tus fuerzas. Haz todo lo que sea necesario hacer según tus fuerzas. Será separada la cizaña del trigo. Unos serán tomados y otros serán dejados. Entonces la salvación que dicen que es por gracia y para todos los seres humanos en conjunto en este momento no es tal. Eso es un engaño que nos han hecho creer para que usted vaya a confesarse, a recibir sacramentos y a hacer una cantidad de cosas. O recitar mantras que son terriblemente, los mantras le limpian la cabeza y al final le meten las ideas que ellos quieren. Le da el rosario diez veces. Diez Ave María por un Padre Nuestro. O sea, le dan una real, resaltan la visión de una mujer a pesar de que ellos no quieren ninguna mujer entre ellos. Es así la cosa. Pero bueno, estamos en la era de Acuario y se dice que es la era del Aguador que viene a limpiar y todas las cosas van a salir a luz. Nos vemos en un próximo capítulo donde vamos a seguir leyendo otra parte del I Ching que es importante.